¡Tarararán! Mira, mi amor, este es para ti ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡El carro de mis sueños! ¡Ay, mi vida! ¡Muchísimas gracias! ¡Quiero verlo! ¡Sí! ¿Pero qué significa esa chatarra? ¡No pensarás que yo me voy a subir en eso! Amor, me esforcé mucho para comprarlo ¡Ush! ¡Nunca vas a cambiar! ¡Vas a ser el mismo perdedor toda tu vida! ¡Pero mírame! ¡Mira la mujer que yo soy! ¡Yo me merezco todo! ¡Y tú jamás vas a poder dármelo! ¡Por eso ahora mismo me voy a buscar un hombre que tenga mucho dinero! ¡Adiós! Fernanda Fernanda, no te vayas, Fernanda Tranquilo, amigo Ella no te merece Tú eres un gran hombre Mi amor ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Claro que quiero mi vida! ¡Sí quiero! Tú sí podrás darme todo lo que yo me merezco ¡Sí! ¡Porque me amas, mi amor! ¡Yo te amo! ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Hola, mi amor! ¡Brandon! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has pagado las cuentas? ¿Todavía lo preguntas? Si tú eres la que se pasa a gasta y hasta No te controlas Y bien sabes que nuestra situación económica no es buena A ver, a ver ¡Tú sabías perfectamente que yo salgo cara! Ya, ya, tranquila, mi amor Mira, escúchame Hoy mi jefe nos invitó a una cena Y de seguro me va a ascender Y ahí está todo solucionado ¿En serio? Bueno, mi amor Por fin una buena noticia Ahora sí podré hacerme el manicure Ya le hacen falta, ¿verdad? Poco ¡Guau! Se nota que tu jefe es millonario, mi amor ¡Este lugar es carísimo! Sí, mi amor Hazme un favor, ¿sí? Voy a ir a la mesa del fondo Yo me voy un momento en baño Claro, mi vida ¿David? ¿Eres tú? Vaya, vaya, vaya Te veo algo cambiado Aunque la cara de perdedor Esa la mantienes intacta En cambio, tú no has cambiado de nada Sigues siendo la mujer que no vale la pena ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Ahora mismo voy a llamar al guardia Para que te saque de este lugar Bueno, no Porque seguramente te voy a hacer un favor Para tú querer venir a comer a este lugar Debiste haber ahorrado todo un año Mi amor Veo que ya conociste a mi jefe ¿Cómo estás, jefe? Ella es mi esposa ¿Tu jefe? Sí Brando Tu esposa te apoya en todo Cuídala Porque detrás de cada gran hombre Hay una buena mujer Gracias, jefe Un gusto en conocerlos Pueden sentarse Mi amor, síntate Un gusto en conocerlos Talio Pero creo que ya no Para porque la única mujer Un gusto Muchas gracias Un gusto en conocerlos Nadie